Y bueno, tenemos también una sorpresa hoy, para muchos que no saben, una coñadita, nada mencionar enseguida, hay uno por ahí, bueno, está a la expectativa, o lo hacemos pasar ya que lo enfoque la cámara, por eso que también, ¿no? Bueno, venga el amigo acá, Elio Oro Vera, adelante, adelante, venga, vamos a enfocar el ratito con la cámara, no hay después, va a ser bastante fuerte de la... Venga, el ratito lo va, va a buscar con la cámara, eso, bienvenido, doña Oro, bienvenido a Rancos, formoseguísimo. Elio Oro Vera, que nos encontramos allá por Buenos Aires, hoy te tenemos hermano acá en casa, un privilegio enorme, de tener acá hermano, igual que ustedes, mi señora, y bueno, así que, placer el golpe hermano, ahí está Francisco, hombre, ahí está el rapacito también, vamos a ver, ahí estamos, enseguida va a estar haciendo un tema, Elio Oro Vera, bueno, siguen contando con los amigos, charlando, y tomando el guito, por supuesto, a intentar, a intentar, muy bien. Bueno, chicas, ven también, a intentar, muy bien. ¡Vamos, chicas, ven, a intentar, muy bien! ¡Vamos y se va a flor por Rosena! ¡Vamos y se va a flor por Rosena! ¡Vamos y se va a flor por Rosena! ¡Vamos y se va a flor! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!